¡Suscríbete al canal! No lo he recibido, no os lo van a dar al momento, van a tardar hasta 7 días. Y ahora sí que sí, vamos a ver desde las noticias el vídeo, vosotros también lo podéis ver. Vamos a ver esta primera vez juntos, aquí teníamos como el inicio de esta temporada, que era la temporada paraíso, y veis como se va fracturando. Ha empezado un charco, hay imágenes de esta temporada, de este inicio, ahí estaba el punto cero. Esto será el evento final, lo que vemos es que el paraíso se transforma, se fractura y se rompe y se destroza. Bueno, Fortnite también lo ha subido en canales oficiales, así que este lo puedo pausar y lo vamos a ir viendo. En el inicio estaba el trailer de esta temporada, aquí aparecía, ahí estaba el punto cero, y se ve como que hay una fuerza que lo va destrozando. ¿Os fijáis que entra una fuerza? También como pisa en el charco, que se ve reflejado el universo, que también el punto cero parece así como el universo. Por otra parte, este será el evento final, veis los tornados de cromo, la heraldo está en el centro, esto me recuerda a un evento que tuvimos. ¿Recordáis del evento de la reina del cubo, que estaban los monstruos estos, los árboles gigantes? Me recuerda un montón a ese evento. Somos nosotros aquí preparados, fortificados, y vamos contra la heraldo. Puede que contra algo más. Lo que tenemos claro es que este capítulo se termina, empezará el capítulo 4. Que posiblemente la heraldo con todos los tornados y todo esto, una de dos, o dejen la isla totalmente destrozada y tengamos que reconstruirla. Directamente la isla se vaya... Y tengamos una isla nueva. Por lo que vimos en el vídeo de ayer, tiene pinta de que nosotros vamos a tener que reconstruirla, que puede ser que sea la base principal la que tenemos. Pero luego por la parte de arriba, que es lo importante, sea muy distinta y además puede que esté quebrada y todo eso. Ya sabéis que desde las noticias también podéis ver este vídeo, es bastante cortito. Me gustaría que me dejáis en los comentarios qué pensáis que va a pasar. La verdad es que hay mucho hype y luego nos terminamos decepcionando. Creo que en una parte será parecido al evento que tuvimos con la reina del cubo. Me dijisteis que por lo menos lo subiese en modo repetición el vídeo. Así que eso es lo que haré. Aprovechad para completar todo lo que os quede pendiente. Nada, pero si hay alguna novedad más, os la subiré. Y mañana dejaré el último bug de esta temporada. Hasta la próxima. Dale like y suscríbete si quieres más. Nos vemos muy pronto, vampiríos. Adiós.